El primer punto, las historias ya no son lo único que debes de utilizar en Instagram. Así es. Mi recomendación, la recomendación de Horacio Edgar es, siempre tienes que utilizar las redes o la parte de las redes sociales que le interesa a la plataforma que estés utilizando. En pocas palabras, el algoritmo de Instagram ahorita va a favorecer y va a ayudar a promover muy fuertemente lo que son los famosos Reels de Instagram, que básicamente es una historia, pero que no aparece en la sección de historias, a menos que tú lo compartas ahí. Pero es una parte que cuando tú estás en la búsqueda, lo que se le llama búsqueda en Instagram, tiene su propia sección. Entonces, eso es un Reel de Instagram, que es básicamente la copia de lo que es TikTok. O sea, ¿cuáles son estas diferencias entre los Reels de Instagram y un TikTok común y corriente? Pues bueno, ahorita te las voy a compartir. ¿Por qué Instagram saca estos Reels? Pues es básicamente para copiarle a TikTok y empezarlo a combatir. Porque como TikTok se está convirtiendo en la red social más utilizada en todo el mundo, algo tenían que hacer para poderla combatir. Y es la respuesta de Instagram y de Facebook, en un momento dado, ante esta amenaza que se llama TikTok. Ahora sí, ¿tú usas Instagram y nunca has usado TikTok? Bueno, no importa, empieza a utilizar los Reels. Y ahora sí te voy a decir, ¿cuáles son las diferencias entre TikTok y Instagram Reels? Ahí va la primera. La primera es la más sencilla y es que TikTok en sí es una plataforma completa y todo lo que hace esa plataforma está destinado para los videos. En este caso, Instagram Reels es una función que se utiliza dentro de Instagram, aparte del News Feed, aparte de las historias, ahora aparece, y aparte de Instagram TV, ahora aparecen los Reels. Y tienen, ahora sí que, una parte especial dentro de Instagram para que las utilices, pero siguen utilizando todo lo demás. ¿Ok? Y aquí otra de las diferencias. En TikTok puedes hacer videos de 15 segundos o hasta de un minuto. En este particular caso, en el caso de Instagram, puedes utilizar únicamente Reels de 15 segundos. Otra. En el caso de TikTok, todos los videos que tú subes, ahí se quedan. En los Reels, si tú subes un Reel y lo compartes como historia, este Reel se va a desaparecer. Es decir, no se queda ahí para siempre, como en el caso de los TikToks. Pero si subes un Reel, no como historia, entonces sí se puede quedar. Otra cosa, otra de las funcionalidades diferentes, es que puedes hacer duetos en el caso de TikTok, que acá, en el caso de Instagram, no puedes utilizar. En el caso de Instagram, esos famosos duetos, que son, la verdad, una función muy padre de TikTok, no lo puedes hacer acá en los Instagram Reels, y no puedes, entonces, por lo tanto, subir música de audio, a diferencia de lo que puedes hacer en TikTok. Que en TikTok tú puedes subir un audio y lo puedes utilizar, y acá en Instagram no. Nada más puedes utilizar de lo que ya existe ahí. Entonces, estas son las diferencias. Otra de las diferencias es que Reels tiene su propio editor de video, a diferencia de lo que son las historias. Es decir, aquí puedes editar el video, le mueves, usas filtros, muchas cosas, para que sea mucho más fácil y mucho más llamativo tu video, a diferencia de una historia, ¿verdad? Que nada más la subes y listo, se acabó. Acá tiene como todo un editor para que queden mucho más llamativas esos fragmentos de 15 segundos de Reels, ¿verdad? Y, obviamente, bueno, también TikTok tiene su propio editor, que es buenísimo, y que muchas personas utilizaban sus TikToks y luego los pasaban a Instagram, porque, bueno, cabe mencionar que lo que es una realidad es de que las marcas, aunque ya hay muchísimas en TikTok, muchas siguen todavía dándole mucho más peso a Instagram. Hay marcas como Walmart, como Nike, que ya están monetizando o pagando publicidad para los Reels específicamente. Entonces, ya empieza no nada más a tener auge Instagram dentro de sus historias, dentro de sus news feeds, sino también ya en los Reels. Y, entonces, muchas marcas o muchos influencers siguen queriendo darle preferencia a Instagram, porque ahí es donde está todo el dinero. Entonces, bueno, pues, ahí están las diferencias. ¿Cuál es mi recomendación? Empieza a utilizar los Reels, porque ahí es donde vas a tener mucho más poder para llegar a más personas y que puedas crecer tu audiencia en Instagram. Entonces, ya lo sabes, a usar Reels, porque ahí está el futuro de Instagram, el crecimiento en el corto plazo.